Nuevo intento de defensa de Petro a su canciller suspendido. El presidente destacó que la empresa Thomas Gregg & Son, encargada de la licitación, ha enfrentado cuestionamientos legales. En una reciente publicación en redes sociales, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo al canciller Álvaro Leiva, indicando que las acciones tomadas en medio de la controvertida licitación de pasaportes fueron medidas necesarias para detener un presunto cartel de la contratación. Petro resaltó que la licitación generó preocupaciones sobre la transparencia del proceso, ya que una única empresa privada estaba a cargo de servicios cruciales como elecciones, migración y pasaportes. El presidente subrayó que la empresa Thomas Gregg & Son, encargada de la licitación, ha enfrentado cuestionamientos legales, y mencionó que su software de escrutinios electorales fue objeto de críticas por parte del Consejo de Estado. Al canciller lo suspenden porque fue capaz de frenar un cartel de la contratación. Una sola empresa privada cuyos propietarios fueron cuestionados legalmente maneja pasaportes, elecciones, migración y peajes. La misma empresa cuyo software de escrutinio electoral fue cuestionado por el Consejo de Estado, escribió el mandatario en la red social x. A pesar de las críticas del presidente, la cancillería tomó la decisión de otorgar un contrato de urgencia a esta empresa para continuar emitiendo pasaportes durante un año, mientras se prepara una nueva licitación. ¡Gracias por ver el video!